Hola amigos, bienvenidos a Cosa de Jardín. Mi nombre es Gabriel y este es el episodio número 6 de Huerto de Cero. Huerto de Cero es un ciclo que se transmite por Cosa de Jardín donde te muestro semana a semana cómo va evolucionando mi huerto desde cero, qué es un huerto para principiantes, qué es un huerto que podés arrancar en cualquier momento. Vos empezaste a ver los videos, te enganchaste hoy y podés sembrar. ¿Por qué? Porque los cultivos que estamos haciendo en Huerto de Cero son cultivos que se pueden plantar todo el año. Bueno, hoy tenemos un día muy especial porque vamos a cosechar un montón de rabanitos, espero. Te quiero mostrar algunos problemitas que estoy teniendo, principalmente uno, y además vamos a sembrar, a volver a sembrar algunos cultivos y a empezar con otros. Hay una sorpresa, pero te vas a tener que llegar hasta el final. ¿Ves que acá en una le tuvimos que cortar una chiquitita? ¿Ves cómo esta se extendió? Si hubiera estado la chiquita, la chiquita se hubiera ahogado o la grande no se hubiera extendido tanto. De la cebolla de verdeo ya es la tercera siembra que hago con una segunda marca y no hay caso. Bueno, pero bueno, vamos a esperar porque 15 días de la última siembra que hice faltan una semana, así que vamos a esperar y bueno, no sé, ¿qué va a ser? Mirá este apio, mirá, a ver, mirá cómo está ya empezando a sacar más hojas. Todavía lo voy a mantener acá en estas macetitas. Y acá tengo cuatro espinacas que todavía también son plantín. ¿Cuándo se cosechan los rabanitos? Los rabanitos se cosechan a ojo cuando veas que tiene un globito que ya tiene más de 3 centímetros de diámetro, digamos. Acá te das cuenta, ¿ves? Este es el tamaño de la planta, no, mirá, es un súper rabanito, ¿ves? Y listo, y lo sacás y no lo dejas más tiempo porque no vale la pena, no va a crecer más y así es más delicioso. Sigo cosechando, a ver. Ahí va, mirá. Este también, lo voy a sacar ahora. Están lindos, ¿o no? Uy, mirá, otro. ¡Qué lindo rabanito, loco! Toda la fila me llevo, ¿eh? Ahí va. Perfecto. Ahí está el otro. Bueno, sigo cosechando, ¿eh? Toc. Increíble. ¡Uf! Mira. Increíble. Y acá tenemos nuestra tremenda cosecha de rabanitos. Bueno, acá tengo la rúcula, que fíjate que volví a sembrar acá, aunque le faltó un poco de sol, se ve que este cultivo me lo tapó demasiado. Y voy a volver a hacer una segunda cosecha, ¿eh? Y voy a volver a hacer una segunda cosecha, ¿eh? Fíjate, ves cómo crecieron nuevas hojas y eso es lo lindo que tienen estos cultivos de hoja, que vos podés repetir varias cosechas. Más o menos hasta que saque flor, cuando saca flor ya no te conviene porque se pone muy amarga la planta. Por eso es que hay que ir renovando los cultivos, ¿sí? Como se dice, intercalando, cultivo escalonado se llama. Vamos a cortar, vamos a dejar, voy cortando las más grandes. Cosecha de rúcula. El problema de las orugas lo tengo en casi todos los cultivos, menos en la lechuga. Lo tengo en las espinacas, en los rabanitos. En la rúcula es muy incipiente, incluso es de los cotiledones, así que probablemente ya no tenga más problema. Pero donde más tengo problema es en las remolachas, que son estas de acá. Y en las remolachas yo pensé que lo había controlado porque tengo estas hojas nuevas que no tienen daño de oruga. Pero hoy encontré que esta hoja, que es nueva, tiene acá un agujerito. ¿Ves? ¿Ves ahí el agujerito que tiene? Bueno, ese agujerito es de la oruga. Acá en el medio voy a poner una fila de lechuga. Voy a trasplantar tres lechugas. Y acá voy a completar con una fila de rabanitos como para reponer. Bueno, hice tres pocitos, no sé si se ven. Y ahora lo que voy a hacer es agregar un poco de compost o una mezcla de compost con humus que tengo. Las planto. Acordate siempre, tiene que estar a la altura de donde... Esto no sé qué es. A la altura de donde... Tenías... Estaba plantada antes. Nada de tapar las hojas con... Con tierra, ¿sí? Y vamos a regar. Ahí. Y siempre regamos apenas trasplantamos. Ahí va. Soy un boludo, viejo. Ok. Ahí se separó. Mirá qué fácil se separó. Plantamos. Dejamos donde estaba la tierra. Y ahora, como te dije, acá voy a meter más rabanitos. En el caso del perejil, voy a poner unas cinco semillitas en cada semillero. Voy a mojar bien también. Y voy a tapar con una capa finísima de compost bien maduro. Humedecer. Y también lo vamos a tener a la sombra. Hasta que germine. Y apenas germine, lo vamos a poner al sol. Y acá tenemos la sorpresa. Mirá. Mirá la sorpresa. Frutillas. Vamos a plantar frutillas. O fresas, como le digas. Lo primero que vamos a hacer es dejarla cuatro semanas en la heladera, al refrigerador. Y para que no queden dudas, te muestro. La parte de abajo, la parte de abajo, la ponemos acá con la... Bueno, se cayó. La ponemos... La parte de abajo, lo ponemos por acá, en la puerta de heladera. Ahí, cuatro semanas. Bueno, y eso es todo. Te mando un abrazo. Que disfrutes de la huerta. Nunca pierdas el entusiasmo. Y acordate, el que no hace nada, nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas del jardín.